Nuevas revelaciones. La defensa también está pidiendo que la corte desestime las declaraciones de la testigo principal de la fiscalía, Jane Doe IV, presentando varios testimonios de miembros de la iglesia que la conocen, incluso su madre y esposo. Uno de ellos es Ably, una mujer que tenía 18 años cuando fue parte del grupo de servicio en la casa de Guadalajara de Joaquín García. Ella reveló a un investigador privado que la testigo clave de la fiscalía le pidió que participara en una orgía con sus hermanos y dos menores de edad. Su idea era videograbar esas aberraciones sexuales, declaró ella. Estos nuevos detalles se suman a varias descripciones explícitas que desde junio se han escuchado en el Tribunal Superior de Los Ángeles. El testimonio de Ably se incluyó en una moción de 27 páginas que fue presentada por la defensa el 23 de agosto y Univision Noticias obtuvo una copia del documento a través del secretario de la corte. Según el relato de esta mujer, la testigo del Departamento de Justicia de California, identificada como Zanedoe IV, era su supervisora en 2017, cuando ingresó al equipo que atendía al llamado apóstol de Jesucristo en la sede de la congregación en México. Denunció que en abril de ese año le habría pedido realizar actos sexuales con sus familiares. Además, que ella y su hermana Etnei dejaran que las fotografiara sin ropa. De enero a marzo de 2018, Hanedoe IV planeó e insistió en grabar a Ably, Etnei, su hermano, David, el esposo de Hanedoe IV, otro hermano, Julián, un menor que actualmente tiene 14 años, y la hermana menor de edad de Hanedoe IV, para realizar actos sexuales juntos, describió la testigo de la defensa. Sin embargo, el Departamento de Justicia de California considera que su testigo le está ayudando a exhibir el abuso multigeneracional que han sufrido varios niños de la luz del mundo, revelando las identidades y edades de las presuntas víctimas. Además, Lea Claude, ella se atrevió a denunciar la presunta violación que sufrió por parte de Joaquín García en 2017. En ese crimen habría participado la cómplice Azalea Rahel Meléndez, quien se encuentra prófuga. Se desconoce si las autoridades le ofrecieron inmunidad o algún otro beneficio a cambio de su colaboración. En una entrevista con la investigadora privada Raquel Aragón el 30 de julio, Abdi le contó que quienes servían al dirigente de la luz del mundo en 2017 eran adolescentes de entre 16 y 18 años. Quien era su secretaria en su casa de Guadalajara, la testigo de la Fiscalía de California, tenía acceso al celular de Joaquín García y sabía su clave, aseguró Abdi. La mujer tuvo ese cargo entre mayo de 2015 y hasta que fue despedida en agosto de 2018, según los abogados del líder religioso. La defensa alega que la acusadora manipuló el iPhone que examina un equipo de investigadores, que ya encontró vídeos de orgías con niñas, fotografías de menores desnudas, mensajes de texto sobre fiestas sexuales y conversaciones sobre cómo reclutaban a las adolescentes más bonitas en los templos. Aunque los abogados del también llamado Balón de Dios afirman que la testigo le puso una trampa a su cliente colocando tales imágenes en el teléfono de él, un policía que revisó ese iPhone aseguró en la corte que Joaquín García se grabó él mismo varias veces, incluso en un trío sexual con un menor de 15 o 16 años. Abdi declaró además que Hanedoy 4 estaba obsesionada con el pastor, que le confesó que era lesbiana y que estaba celosa de las tres supuestas cómplices, una de las cuales sigue prófuga, citadas en la acusación. Aseguró que en una ocasión le envió dos vídeos y fotografías en las que ella aparece masturbándose. Tenía una personalidad emocional inestable y una tendencia a exagerar y a inventar mentiras, así la describió. Le tomó fotos de desnudos explícitos los abogados del líder de la luz del mundo intentan desacreditar las declaraciones de la exsecretaría de su cliente, publicando los testimonios de miembros de la congregación que dijeron conocerla y hasta los comentarios de su esposo y su madre. Los nombres completos de ambos han sido mencionados en documentos judiciales, pero la defensa ha negado que estén tratando de intimidarla. Su propia madre le habría dicho a la investigadora privada Raquel Aragón que su hija viajó con García a México, España, Chile e Inglaterra, y que parte de su trabajo eran llevar el reloj y la cartera del líder del culto. Declaró que pensaba que Xochitl Martín, quien sería otra testigo de la fiscalía, convenció a su hija para actuar en contra de Joaquín García. También reveló que una vez le dijo que estaba hablando con un abogado para ayudarla a regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos. Otra integrante de la iglesia, Sabdi Samar Velás Chávez, declaró el 31 de julio que Hanedon 4 la reclutó en Guadalajara en 2017 cuando tenía 17 años. Afirmó que en cierto momento le tomó fotos de desnudos explícitos y la videograbó, asegurándole que era parte de una bendición a pedido de, el señor García. Tiempo después incluyó a una de sus amigas al grupo de sirvientas adolescentes. Sabdi cree que Hanedon 4 actuaba por su propia gratificación cuando les pedía a las niñas que se masturbarán y realizarán actos sexuales entre ellas mientras Hanedon observaba, declaró ella, de acuerdo con la moción de los abogados del apóstol de Jesucristo. Esta testigo de la defensa relató que vio a su ex jefa grabando a niñas con el ipone de Joaquín García y que en una ocasión utilizó la computadora del pastor para grabarlas cuando observían en la casa del norte, como le dicen a la vivienda del dirigente de esta organización evangélica. Defensa. La testigo también aparece en vídeos sexuales pero la prueba más importante que dicen tener los abogados del líder de la luz del mundo fue la que obtuvieron cuando sus tres investigadores privados supuestamente descubrieron que la testigo anónima aparece realizando actos sexuales con niñas en algunos de los 15 vídeos que revisó el agente Steven Stover. Dichas grabaciones, que estaban en dos dispositivos decomisados al pastor, fueron descritas por el oficial Stover en una audiencia el 15 de julio. Los investigadores de la defensa se reunieron con Stover para ver dichas imágenes en una oficina de gobierno en Fresno el 26 de julio. Los vídeos muestran a mujeres participando en actos sexuales entre ellas, menciona el documento. El equipo de la defensa de manera independiente descubrió la identidad de Hanedoy 4 y se dieron cuenta que Hanedoy 4 era una de las mujeres en los vídeos participando en actos sexuales con menores, afirma el escrito. A decir de los abogados Kenner Rosenfeld y Allen Sawyer, los fiscales actuaron de manera indebida al no revelar que su testigo aparecía en las grabaciones y le pidieron al juez que descalificara todas sus revelaciones. En respuesta, en la audiencia del 23 de agosto, el magistrado le pidió al Departamento de Justicia de California que entregue al equipo de la defensa cada una las declaraciones y pruebas presentadas por Hanedoy 4. Según los abogados de Naason Joaquín García su cliente es una víctima de una conspiración concertada para acorralarlo y acusarlo Hanedoy 4 le puso una trampa al señor García con acusaciones falsas, reclaman los litigantes en su moción. Todo esto es parte de una trampa de alta tecnología, agregaron. Rosenfeld y Sawyer volvieron a solicitarle al juez que le permita a su cliente pagar una fianza, estar bajo arresto domiciliario usando un localizador satelital, GPS, permanecer bajo monitoreo constante, prohibirle estar en contacto con menores y no usar su celular ni su computadora. Esto ya fue denegado por el juez David Fieldis el 16 de julio, al impedirle al pastor el derecho a salir libre pagando una fianza. Con estas nuevas revelaciones queda claro lo siguiente. 1. Los dispositivos que tiene la fiscalía si son propiedad de Naason, 2. Si hay vídeos y fotos pornográficos y de orgías sexuales en las que participan menores. 3. Sabdi y Samar Peláez, declaró el 31 de julio que Hanedoy 4 la reclutó en Guadalajara en 2017 cuando tenía 17 años. Afirmó que en cierto momento le tomó fotos de desnudos explícitos y la videograbó, asegurándole que era parte de una bendición a pedido de, supuesto apóstol. Tiempo después incluyó a una de sus amigas al grupo de sirvientas adolescentes. Con esto ya no hay duda, podemos asegurar que los jóvenes de la luz del mundo están dispuestos a ser fotografiados y grabados en circunstancias sexuales si se los pide el autoproclamado apóstol Naason. 4. Es verdad que el celular y la computadora de Naason fueron usados para grabar dicho material pornográfico. La defensa de Naason. 5. Alega que es un complot contra su cliente, pero hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo alguien puede tener miles de fotos y vídeos pornográficos en sus celulares y computadoras durante más de un año y no darse cuenta? Todo. Después de la presunta violación, dice el testigo creyente participó en una conducta criminal extensa que la fiscalía ocultó. Vamos a ver qué es el testigo creyente participó en una conducta criminal extensa que la fiscalía ocultó. Vamos a ver qué es el testigo creyente qué crimen era esto, ¿qué hermanos? Reclutando y acicalando niñas, o sea que le llamamos grooming. Ya sea como la acusación, ya sea como la acusación lo haría, actuando como conspiradora con el señor García y haciendo exactamente lo que acusan a los coacusados Ocampo, Oaxaca. Vamos a iniciar, hermanos, con este documento, hermanos. El principio voy a agarrar la letterhead donde enseña que sí es el documento de ellos presentado a la corte, hermanos. Aquí van a mirar los nombres, dice bien, hermanos. Y van a ver ustedes los nombres. Perdón, mis hermanos, déjase esto más pequeño para que por lo menos me mire por allí. Y es mis hermanos. Aquí está el documento, la página principal que va encima del documento que presentaron, los documentos. Aquí está arriba, mira, dice aquí Kenneth, dice Rossville, en Sawyer, sus abogados. La oficina de ellos está allá en Sacramento, California, teléfono, e-mail, todo. Attorneys de defensa de Nuzon Joaquín, a la Superior Corte de California, al Condado de Los Ángeles. Dice aquí, Notice of Defending García's Motion to Set Reasonable Bail Based on Certain Changes and Circunstancias. Entonces, aquí están pidiendo que se le dé una, ¿qué se dice, fianza? Razonable por cambios de circunstancias. ¿Qué es este cambio de circunstancias? Pues que tienen un investigador, se llama que se llama Tick, que van a ver ahí, que estuvo investigando, se dieron cuenta quién es John Dofford y estuvieron chequeando y tal, y encontraron algo, buscaron tierra para descreditar, es lo que es, ustedes van a ver. Entonces, todo este argumento aquí, hermano, no es que no van a decir que no tuvo relación con ella, no, están alegando que no hubo violación. Fíjense bien, hermano, ¿ya? Aquí van a estar, ustedes lo pueden leer, van a mirar, yo tratamos de explicarlo como puedan, ¿no? Pero ustedes lo van a poder leer, ustedes mismos, si ustedes van a decidir lo que dice bien, van a entender claro lo que está hablando, ¿no? Bueno, aquí está el documento, ya lo vieron, pueden tomarle foto esto, cuando gusten, ahí lo pueden dar una pasadita, ahí está el número de caso, caso número, B, A, 47, 58, 56, B, B, A, 47, 52, 56, ¿ok? Ahora sí, vamos a guardar este y vamos a ir por el primer documento que es, son muchas páginas, vamos a agarrar esta y otras dos, los principales, hermano, y ustedes van a ver ahí, eh, que van a ver ahí, vamos a empezar primero con la página, creo que es la página 2, 12, lo voy a leer en inglés así rapidito, hermanos, y ahí, 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 ustedes tienen hijos que hablan, hablan bien y leen bien en inglés y que se lo lean, dice, vamos a empezar, Jessica Doe informó, informó Mr. Tosik, fíjate, esta es la que se está dando la información al investigador de los abuelos, of a phone call, Jane Doe Ford, received while in the presence of Jessica Doe around April 3, 2019. After the phone call, Jane Doe Ford appeared fearful and anxious. Jane Doe Ford made an especialist utterance to Jessica Doe that she didn't want to have to work with Amanda anymore. Jane Doe Ford alluded that Amanda had something against her and that she didn't, that she didn't help, she'd be in big trouble. Anyways, aquí continúa. Ahora, este es el primer punto, el segundo punto. Jessica Doe independently corroborated the statement here. Jessica Doe corroborated the statement, al investigador, the statement of Mrs. Redacted that specifically on August 20, Mr. Garcia contacted Mrs. Redacted, esta señorita, y informó que no más quería verla. O sea que tenía una relación y ya estaba terminado con ella. Jessica Doe told Mr. Todd, el investigador, that Mrs. Redacted told her about having con sexual relations with Mr. Garcia. Así como están viendo, as you can see, aquí está, dice, está diciendo que sí, esta mujer le confesó que había tenido una relación consensual. Acuérdense, aquí lo que están alegando es que no fue violación. Aquí lo que ellos quieren probar fue consensual, por eso usan esta palabra, consensual. Dicen, con sexual sexual relations with Mr. Garcia, while on a trip to Spain in 2015. Jessica Doe went on to tell Mr. Todd, al investigador, that Mrs. Redacted never, nunca reclamó, dice, never claimed force or fear was involved in any of her sexual encounters with Mr. Garcia. ¿Qué es lo que están declarando? ¿Qué es lo que están defendiendo? Diciendo, miren, aquí está, la yando, esta que está aquí. La mujer dijo que nunca había sido forzada y intimidada para tener relaciones sexuales con la señora García. Es lo que ellos están alegando. Entiendan, mandan la vaina, quiere cambiar, eso es lo que están hablando. Y dice, further, Jessica Doe, le dijo otra vez al investigador que la señorita Redacted sí reclamó violación, pero después de agosto 20, el año 18. When Mr. Garcia told Ms. Redacted he didn't want, he didn't wish to see her further. Cuando la zona, hermanos, me dijo que ya no quería verla más. O sea, que estaba terminando con las relaciones. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver, hermanos, estamos viendo, hermanos, que subo. Lo que yo estoy aquí enseñando es lo que a mí me abrió los ojos fue eso, que aquí hubo una relación íntima sexual, y no estamos hablando de la hermana Alma, estamos hablando de una mujer, una jovencita. ¿Sí, hermanos? Entonces, aquí es donde tú tienes que tratar de entender lo que está pasando, hermanos, que acepta. Tienes que irle a Dios que te ayude, hermanos, porque está difícil de aceptar eso. Pero ahora, mira, vamos a leerlo ahora en español, hermanos, porque en inglés para traducirlo así nomás tampoco es difícil, pero vamos a traducirlo en español para que veamos, hermanos, qué exactamente fue lo que le dijo en español. A ver, déjame si este es. Aquí está, miren, hermanos. Dice Jessica Doe. Y dice Jessica Doe corroboró de forma independientemente la declaración es en blanco. La declaración es que la señorita redacte, que dice blanco, que está tapado. Dice ver más abajo, que específicamente dice el 20 de agosto del 18, el señor García contactó a la señorita esta y le informó que ya no deseaba verla. Aquí es donde empezó el problema, porque pues la cortó, no quiso nada que ver con toda esa relación íntima que tenía con esta mujer. Dice la que está dando la información al investigador Jessica Doe, le dijo al señor Tossig, que la señorita redacte, le contó sobre tener relaciones sexuales, consensuadas. ¿Sabes cómo pueden repetir? Es lo que están alegando, que no es con lo que lo están acusando, que él la violó a esta mujer, no, que tienen pruebas de que fue consensuada. Pongan mucha atención, mis hermanos. Con el señor García, o sea que nació, durante un viaje a España en mediados del 2015. Jessica Doe le contó al señor Tossig, que la señorita en blanco, o sea redacte, nunca afirmó tener, que haya existido por esfuerzo o miedo en ninguno de sus encuentros sexuales con el señor García. Además Jessica Doe le dijo al señor Tossig, que las denuncias de violación de la señorita redacte, comenzaron, dicen, hasta agosto, hasta 20 de agosto del 18. O sea, están diciendo que desde el principio, que ella misma confesó que se iba a tener una relación, pero que no había sido a fuerzas, era consensual. Que hasta después del 20 de agosto del 18, comenzó ella a decir que la había violado, porque él ya no deseaba verla, ya no había terminado con ella. Cuando el señor García dijo a la señorita en blanco, que no deseaba verla más. ¿Ven mis hermanos? ¿Está clarito verdad? Entonces hermanos, piden a Dios que les ayude en esto hermanos, porque es bien difícil. Yo ya, gracias a Dios, ya tengo casi nueve meses, se me hace ocho, nueve meses, y a Dios me ha estado ayudando mucho por el apoyo de muchos de mis hermanos, los que están adentro, otros que ya se salieron, y otros de los religiosos que se han portado muy bien con su hermano. Es sentido, hermanos, que Dios me está ayudando a mis familia y yo más tranquilos. Pero a todos modos, aquí tenemos aquí adentro que es el deber de nosotros avisarles a los demás. Pues aquí, miren hermanos, ya lo presentamos en español. Ojalá Dios, hermanos, les ayude, hermanos. Sé que esto va a ser un golpe muy difícil para muchos, hermanos. Pero yo sé que Dios los va a ayudar, hermanos. Entonces vamos a continuar, hermanos, con otra página, hermanos, que también aclara mucho, hermanos. Y espero que Dios, pues, les ayude a mis hermanos, hermanos, que están viendo esto, hermanos. Yo sé que va a ser un trago muy amargo, hermanos, lo que están viendo ahorita, hermanos. Entonces, aquí está el otro, la página, esta es la página, número 16, hermanos, que quería que vieran mis hermanos. Pero no quiero leerla toda porque está muy largo. Aquí es donde nombra a todos los involucrados, pero están protegiéndolos hasta que venga el juicio. Aquí viene, fíjense, hermanos. Acuérdense, todo lo que están que no comprobar ellos que no hubo violación. Y que vamos a leer aquí desde el principio, hermanos, donde dice, the defense team, dice, aquí está todo para que ustedes ya después lo lean despacito, ¿no? No pueden ustedes ver. Yo nomás así rapidito quiero explicar esto. Y dice, the defense team has uncovered evidence showing the prosecution cannot prove the rape charge. Dice, no está hablando de relación con sexual, hermanos. Puede estar hablando de la acusación de violaciones y de lo que están peleando, hermanos. Dice, there is no forensic examen, physical or medical evidence, no third-party cooperation, no contemporáneos complained by the alleged victim, and no admission by Mr. Garcia to corroborate any such allegations. There is nothing except the complaining witness word, and given everything the defense and teams has uncovered, she has no credibility. Indeed, Jane Doe Ford even made contradictory statements. Contemporaneously, to Jessica Doe indicating the sexual encounters were all consensual. Se diga que están alegando que todo fue consensual, que nunca hubo una violación. Y aquí van a ver, hermano, lo que ya refiero, ya lo confiesa. ¿Ok? Y fíjense lo que dice aquí en la línea aquí 19, me ponga mucha atención, hermano. This alleged victim, esta supuesta víctima, tuvo, dice, had an affair with Mr. Garcia before the alleged rape. This alleged victim had an affair, tuvo, dice, una relación, dice, íntima, with Mr. Garcia. Antes de la acusación de violación de violación. Y si trataba de renovar otra vez la relación romántica y sexual que tenían entre los dos. Esto lo están confesando sus propios abogados, hermano. Tiendanlo. Sus propios abogados están confesando, que están diciendo, están defendiéndolo. No fue violación. Sí tuvo una relación que ver con él sexual, pero fue consensual. Veamos. This alleged victim had an affair with Mr. Garcia before the alleged rape. Otra vez. This alleged victim had an affair. Ahí estaban, mis hermanos, la confesión. Tuvo una relación, un amorillo, como le quieras poner, con el señor García. Están admitiéndolo ahí. Antes que, before the alleged rape was attempted, dice, before the alleged rape, and was attempting, dice. También tiene que tuvo una relación, pero recuerde que habíamos oído que él ya la había terminado. Es lo que estaban alegando ellos. Pero dice que estaba tratando de renovar, hermanos, esta relación sexual con la zona. Attempted to rekindle a romantic relationship with him. Estamos viendo claramente, hermanos, que sí hubo, hermanos, una relación íntima, hermanos. Ahora tú, hermanos, tienes que analizar bien esto, hermanos. Y te preguntes tú si esto es de un hombre de Dios, hermanos. Estas son jovencitas, hermanos. Algunas eran ni menor de... Algunas sí son mayores de edad ya, pero cuando tuvieron que ver con él, fíjate, en los 1015, hermanos, eran señoritas, quizá hubiera sido tu hija, sobrina, tu hermana, no sé. Velo también así, hermano. Era una niña cuando en el 2015 que lo acompañó a España, donde ella declara, pues lo acusa de que la violó. Y pasa lo que a muchos les pasa, es que se enamoran con sus... A veces se enamoran con los secuestradores, ¿no? Cuando ella tiene mucho tiempo allí, hacen lo que... Después entran a esta relación. Y aquí lo que pasó, la primera juez fue tomar las fuerzas. Después, pues me imagino que se habían enamorado de él y tuvieron una relación ya extensa, hermanos, de... Una relación íntima sexual, hermanos. Ahora, hermanos, quiero ahora, hermanos, se lo voy a presentar ahora en... En español, hermanos, para que se entienda más bien. Y que vean, hermanos, ustedes pregúntense si esto es de Dios o no, hermanos. Si este hombre, hermanos, les ha mentido o no. Dice aquí, miren, aquí se lo voy a leer en español, hermanos. Dice, esta es la página 16, hermanos. Esta presunta víctima, dice, tuvo un romance con el señor García. ¿Entiendes lo que dice? Tuvo un romance con el señor García antes de la presunta violación. No dice que tuvo una presunta relación. No dice que tuvo esta presunta víctima, tuvo una presunta relación, no? Dice, tuvo, dice, un romance con el señor García antes de la presunta violación. Dice, y intentaba revivir una relación romántica sexual con él, que la fiscalía ocultó. Dice, después de la presunta violación, dice, el testigo creyente participó en una conducta criminal extensa. Y entonces ahí ya empieza a descreditar a esta hermana, a esta mujer, a esta hermana. Y, bueno, si quiere, vamos a leerle todo abajo un poquito para que veamos quién es, qué es lo que hacía esta mujer. Porque ellos mismos le están diciendo que eran actos criminales, dice. Dice, el testigo creyente, dice, participó en una conducta, estamos hablando de Jendo Ford, creo, ¿no? Criminal extensa que la fiscalía ocultó. Vamos a ver qué crimen, qué crimen era esto, qué hermanos. Reclutando y acicalando niñas, o sea, que le llamamos grooming. Ya sea como la acusación, ya sea como la acusación lo haría, actuando como conspiradora con el señor García y haciendo exactamente lo que acusan a los, a coacusados o campo de Oaxaca y haciendo, o como le diría la defensa, con un motivo o parcialidad para meter al señor García en un problema. Entonces, esta hermana, hermanos, que sí tuvo, pues, hay récords de que tuvo, fue un viaje con ellos a, con la gruma, ella es la que le preparaba a los niños y a las jóvenes, junto con Ocampo y los que están ahí en la cárcel. Ellos mismos lo están diciendo. ¿Qué está haciendo esta mujer trabajando para él? ¿Qué está haciendo esta mujer viajando con él hasta España? ¿Me entienden, mis hermanos? Ellos mismos están confesando lo que hacía, pero lo hacía para él. Y eso es lo que se le opuso ahorita. Entonces, lo que ella está diciendo, Jando Ford, que sí, ella fue parte de ese grupo con las dos que están en la cárcel y si eran grumos, ahí lo está diciendo él mismo, los abogados, que ella era una gruma que preparaba a las niñas. ¿Qué estaba haciendo esta hermana con ese grupo, con Nazón en España también, hermanos, en 2015? Y muchas veces más, que imagino que viajó. Entonces, hermanos, son cosas bien importantes que debes tú examinar, hermanos, y ojalá que Dios te ayude, hermanos, a que puedas, hermanos, entender esto, digerirlo, hermanos. Dios te dé entendimiento, hermanos, y las fuerzas, hermanos, para aceptar lo que la realidad es, hermanos. Que nos han mentido, nos han engañado, hermanos. Y aquí están las pruebas, hermanos. Dios sea que nos ayude cada uno de nosotros. Aquí están las hojas, miren, si quieren mirarlas, leanlas de un pasito, ustedes van a ver lo que yo miré, hermanos, hace como ocho a nueve meses, hermanos. Que siempre impactó bastante a la familia, a su hermano también, hermanos. Quiero que Dios quiera que este les ayude, hermanos. Mira aquí voy a enseñar la otra. En esta de acá es donde, hermanos, le atiro claramente. Hermanos, aquí, miren, hermanos, en esta página que viene siendo la página 16, dice, This alleged victim had an affair with Mesurisia before the alleged rape and was attempted to rekindle romantic sexual. Ahora, todos estos que están ustedes mirando, examinándolo bien, ahí está, en la copia, miren. Ustedes lo van a poder ver. Y ustedes piensen, hermanos, que si este hombre, digan, pregunten ustedes mismos si este hombre es deligoso, hermanos. Y si ustedes quieren seguir allí, hermanos, sí, hermanos. Pero si mintió aquí, hermanos, si mintió aquí, ¿qué más no pudo haber mentido? Porque ahí están las pruebas en la corte y todo, hermanos. Nunca han negado, hermanos, aún si le han negado ese video. Nunca lo han negado. Bueno, ahí está todo. ¿Quieres tú seguir, hermanos, con la esperanza de que todos estos falsos te me siguen? Pero no puede decir que no hay pruebas que, que por lo menos sabemos que esa mujer es su amante. Si tú quieres ver este documento y todavía voltear y mentirle a tus hijos, hazlo. ¿Ustedes jóvenes? ¿Ustedes miran esto? ¿Quieren seguirse lo negando? ¿Quieren seguir viendo? ¡Háganlo! Acuérdense, hermanos, que todo el tiempo que estén ahí, todos estos años, hermanos, que van a seguir allí, hermanos. Van a ser, hermanos, años perdidos, hermanos. Pero Dios les ayude, mis hermanos. Esto poco, hermanos, pues que sea para la gloria del Señor, hermanos. Ojalá que les ayude, hermanos. Y yo sé que quizás ahorita, hermanos, ustedes, mis hermanos, van a estar muy dolidos, yo me imagino, hermanos. Quizás, no sé, que estén enojados conmigo, pero, hermanos, yo temía. Que si tú hubieras visto esto, ¿qué hubieras hecho tú, hermano? ¿Me lo hubieras ocultado a mí? ¿O me hubieras hablado? ¿O me lo hubieras enseñado? ¿Qué hubieras hecho eso? Yo hubieras creído que tú me ibas a querer ayudar y señal, no me ibas a dejar ahí una oscuridad y una mentira. Tú me ibas a ayudar. Ni más, ni más, no me ibas a dejar que me estuviera ahí engañando. Aquí está, mi hermano, tú. Son los babose, la mocha, agosto, 23, hermano, aquí está todo, hermano. El número del caso de la corte, aquí está. Pero, hermanos, que esto poco, esto que, no poco, esto muy importante, hermano. Pues les ayude, mis hermanos. El Señor les ayude, pues les ayude, hermano. Les aumenta su fe. No, no queremos, hermanos, que ustedes duden en Dios. Si hay Dios, claro que hay Dios. ¿Ya? Tú puedes tener una relación con Dios. Lo vas a encontrar, vas a seguir. Puedes seguir sirviéndole a Dios de tu manera. Pero no vayamos a caer en el error y decir, pues no, si aquí no hay Dios. Si aquí nos han engañado y decir, no, pues no hay Dios. Me voy a convertir en ateo. Dios nos ayude a todos, hermano. Que esto que ha presentado tu mano, pues sea para ayudas para todos, hermano. Dios me los bendiga a todos. En el nombre del Señor. Nos vemos.